No tenemos nada contra las trabas, a todos. Entre bombos y platillos, esta murga se retira. Derrochando al garabía, hoy a usted supo alegrar. También quiso demostrar que la murga no es pavada. Y hoy te dice esta barriada, que sin vos nada es igual. Encabeza el estandarte, y esta bella murga va detrás. Listo bombos y platillos, las banderas a premier. Centro murga los andis, les promete regresar. Arriba, 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 arriba. Llegué sin preguntarse ni tu nombre, con tu ritmo dibujado en mi pintura. Aparte de tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones ni burlas. Bailamos nuevamente en carnavales. Fuimos cómplices de carnavales años, en mi pierna, en los rosas, me bailaron. Y tu cuerpo se hizo fuego con mi bien. Cómo no lo trae, en los rosas, me bailaron. Cómo no lo trae a ti, en los rosas, me bailaron. Cómo no lo trae, en los rosas, me bailaron. Cómo no lo trae a ti, en los rosas, me bailaron. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!